Bueno, esta charla taller fue organizada por el CAPS Barre Unión, articulando con el programa Envión y el programa Médicos Comunitarios. También tenemos la colaboración de los médicos de la sala y otros profesionales. Se hizo en tres etapas, la primera con Melisa Leandriel, con las mujeres de 12 a 18 años, el segundo encuentro con el doctor Rubeda, con los varones, y el tercero una apuesta en común y una charla taller con el tema autoestima y sexualidad, que se va a realizar el 27 en el CAPS del Barre Unión, a partir de las 13.30 horas. Bueno, primero gracias por la invitación al CAPS del Barre Unión, por la organización de esta charla ayer. Bueno, principalmente lo que se hizo fue hablar del tema, yo me tocó la parte de los varones, el sexo masculino, hablar lo que es la parte de sexualidad, la aceptación y el respeto con respecto a la aceptación de género y de las distintas diversidades sexuales que hay. Y después otro tema importante que se hizo hincapié fue las enfermedades de transmisión sexual, en el cual, bueno, ellos son una población de riesgo, y bueno, hay que hacer bastante hincapié para el tema de usar profilácticos y otros métodos para evitar todo ese tipo de infecciones. Bien, bueno, buenas tardes. Nosotros estamos articulando más o menos después de aproximadamente unos meses, realizando diferentes talleres con los chicos, los días miércoles hacemos un montón de prácticas, y bueno, surgió la propuesta de las chicas del CAPS Unión, y realmente los chicos, bueno, recibieron la propuesta muy bien, y bueno, estuvimos haciendo ciertas encuestas, donde les preguntamos a ellos a ver qué temas eran de interés para aprender, y bueno, surgió el tema de la sexualidad, los métodos anticonceptivos, cómo cuidarse en cuanto a las enfermedades, así que, bueno, estuvo muy buena la propuesta, y del programa Envión, programa Médicos Comunitarios, estuvimos acompañando, bueno, trabajando en conjunto para el bienestar de los jóvenes de hoy en día. Bueno, el trabajo sobre sexualidad empezó ya hace varios meses, donde empezamos a ver cuáles eran las inquietudes de los chicos, para que la charla tenga que ver con lo que ellos necesitan, y no con lo que a veces los grandes queremos transmitir. Esto se hizo a través de encuentras anónimas a los chicos de Envión, y en las CAPS mismos, dejando encuestas, y entonces los profesionales, en base a eso, prepararon sus charlas y actividades. Bueno, yo soy Santiago Durando, Bueno, con Jere trabajamos, él nos está dando una mano muy grande, están mis compañeras también, Sofía Casado y Paula Alonso, nosotros somos coordinadores del programa Envión, y bueno, venimos trabajando muy bien con estos talleres, el miércoles pasado vinieron las mujeres, hicieron una charla, las trajeron mis compañeras, y bueno, ahora con Jere vinimos a la charla de sexualidad, que está muy buena, porque pienso que los chicos por ahí no tienen tanta información en las escuelas, y está bueno, porque por ahí las edades que trabajamos nosotros, está bueno que se informen más, porque los ayuda mucho. Y nada, también tenemos diferentes talleres, talleres desde música, educación física, también tienen teatro, que los chicos estén haciendo constantemente cosas, desde natación también. Ahora, el miércoles vamos a hacer un viaje, viajamos a La Plata, viajan mis compañeras, y va a la banda del Envión, así que bueno, va a estar buena la participación. ¿Los chicos se fueron contentos con la charla? Sí, se fueron muy contentos, además estuvo buena porque la hizo muy dinámica el doctor, entonces los chicos preguntaban cosas, y que por ahí no se animan, en cambio al estar todos varones, por ahí era como más fluida, y es todo bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!